Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a instancia. Les saludo a Miguel Recalde. En este video vamos a conversar sobre este tipo de IDBI que es el cuestionario SCORN. El cuestionario SCORN nos va a permitir a nosotros añadir preguntas muy parecidas a las preguntas del tipo elección múltiple con una única respuesta en este caso pero la diferencia con el otro radica en que el resultado que uno obtenga acá puede comunicarse en este caso con el LMS en el cual va a estar nuestro material en este caso el LMS verdad que donde vamos a alojar nosotros nuestro material ya sea como contenido IMS o como contenido SCORN va a ser nuestro Moodle o nuestro EDUCA en este caso entonces el EDUCA nos va a indicar si es que de acuerdo al porcentaje que nosotros definamos si es que el alumno pasó o no pasó esta prueba no nos va a mostrar el porcentaje obtenido pero si nos va a indicar de que pasó o no pasó en este caso entonces para este ejemplo vamos a hasta acá vamos a añadir una nueva página esta página de llamar compruebe lo aprendido sobre la FP1 fíjense que acá abajito abajito tiene que estar en este caso tiene que estar el tema que acabo de agregar y lo voy a renombrar una vez que lo renombre ya lo voy a tener listo para poder agregar dentro de ella mi cuestionario SCORN entonces simplemente seleccione el cuestionario SCORN acá y acá va a ir la pregunta fíjense que la pregunta yo la tengo acá voy a consultar sobre en qué año fue fundada nuestra querida facultad en este caso esta va a ser la pregunta y acá van a ir en este caso la lista de opciones la primera va a ser en el año 1987 donde en ese año se integró la escuela de bibliotecología todo para despistar en la segunda va a ser en el 79 la fecha de fundación aquí está a ver está la segunda opción fíjense voy a añadir una tercera opción que es la del año 89 1989 1989 ahí está esto es para despiste fíjense que solamente una respuesta tiene que indicar acá y como el año 1979 es la respuesta entonces ese es el que yo tengo que marcar voy a añadir otra respuesta distractora acá ok y va a ser el año 1997 en este caso 1997 y una vez que tenga esto acá fíjense que yo puedo ir agregando otra pregunta entonces voy a agregar mi siguiente pregunta para este cuestionario SCORN la primera pregunta voy a preguntar en qué año fue fundada en este caso la sede de coronel Oviedo paso a la siguiente pregunta fíjense acá va la siguiente pregunta y acá abajo van las opciones está el año 1987 la primera opción voy a añadir otra opción en este caso que es la del año 1979 voy a añadir otra opción que va a ser en este caso la del año 1992 1992 entonces añado 1992 y esta es la opción que yo tengo que marcar como la opción correcta y voy a añadir otra opción acá que es la del año 1995 entonces la 1995 va a ir acá en esta opción ok entonces acá 1995 que es la fecha de fundación de la sede de Villarrica entonces el año de fundación perdón entonces añado una última sí porque acá tiene que ir una lista de preguntas en este caso yo solamente voy a agregar tres preguntas acá la otra va a estar relacionada con la sede de Villarrica la pregunta va acá donde nos indica que tiene que ir la pregunta ahí la primera opción 1987 voy a añadir otra opción que es la de 1979 la otra opción que voy a añadir otra opción que voy a añadir es la del 92 tengo que añadir 1992 acá y la última opción en este caso que es la de 1995 y como esa es la respuesta correcta en este caso 1995 para la fundación en este caso el año de fundación de la facultad de la sede en Villarrica entonces esta opción es la que tengo que marcar entonces tengo marcada la 95 para la de Villarrica la 92 para la de Coronel Oviedo y acá la del año 1979 una vez que tenga listo esto acá simplemente le indico que esto está hecho y mi cuestionario SCORN ya está listo entonces esto como les comenté se va a conectar con el LMS en este caso con nuestro EDUCA y nos va a indicar si el alumno pasó o no pasó en este caso esta prueba bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para poder crear cuestionarios SCORN dentro de su material de Excel Learning nos vemos en el siguiente video hasta luego